¿Qué pasa si los vecinos se pusieron de acuerdo? A los vecinos de Viedma para que se puedan acercar, aquellos que tengan la misma necesidad que los vecinos puedan traer sus cositas y vender, inclusive puedan venir a comprar las cosas de las vecinas para colaborar ante esta situación, no tengamos para comer o para vestir a nuestros hijos, así que bueno, los invitamos. La feria está armada por los vecinos porque bueno, nada, las personas que se tienen que hacer cargo de que hoy por hoy les llegue el plato de comida a los vecinos no están respondiendo y uno de esos es el municipio y también provincia. Nuestra organización se llama Hualmapu Rebelde, nació en lucha, o sea, por la lucha del barrio, por el reconocimiento del barrio y bueno, también por esta necesidad de que tenía el vecino, de que nosotros por ahí podíamos salir a luchar a la calle para obtener recursos para poder cocinar y acercar el plato de comida al vecino. Hemos ido a entregar notas, hemos ido a golpear puertas, hemos ido a llevarle nota al ministro, inclusive de provincia, para ver si teníamos alguna respuesta, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta y bueno, nada, y cada vez hay más necesidad, cada vez más viene el vecino y te golpea la puerta solicitando el plato de comida o alguna mercadería y la verdad que nosotros no tenemos con qué responderle porque somos vecinos más del barrio y queremos colaborar en esto, ¿no? En tratar de cubrir aunque sea un poquito la necesidad que hay hoy. Todos necesitamos la colaboración de los vecinos de Viedma y de aquel vecino que también lo necesita para que se acerque, ¿no? Por ahí no cuesta nada, puede traer su reposera, su matecito y venir a acompañar acá a las vecinas, a traer algo para vender si es que lo necesita y bueno, también esperando la pronta respuesta de parte de los funcionarios, ¿no? De los que se tienen que hacer cargo de cubrir esa necesidad que tienen hoy por hoy los vecinos, así que nada, esperando respuesta y nosotros vamos a seguir golpeando puertas como para que nos respondan y nos den una solución ante esta necesidad que hay. Bien, en caso de que llegue a haber algún vecino, alguien que diga yo tengo para aportar algo para el comedor, ¿lo puede acercar? ¿Cómo se puede comunicar con la gente del barrio? Sí, nosotros trabajamos ahí en el espacio comunitario y está el número de acá de nuestra compañera de Paola, de Alejandra Puñalef, que ella es la que recepciona, digamos, si hay alguna donación o hay alguien que se quiera acercar a colaborar con algo para iniciar el comedor, es bienvenido.